Por su patria, por la patria de su... de sus difuntos esposa. ¿Qué tal es ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, claro! ¡Suscríbete! ¡Tengo que estar aquí! ¡Tengo que estar aquí! ¡Tengo que estar aquí! ¡Me ca�e! ¡Tengo que estar aquí! ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! Estos no control. ¡Ag blessco! ¡Secunte ver! ¡Llue! ¡Vale, suplente, suplente, marcha! ¡Bujer! ¡No! Estas va a ser un rato con la cabeza. ¡Atención! ¡Como! Gracias.